...un animal como corresponde. Eso es lo que vos tenés que hacer. ¿Me entendés lo que te digo? Estamos en el 2020 casi. No estamos en 1960. Que se tenían los animales atados y se morían de hambre. Soltalo, ponelo una madera, cuídalo, llamalo. Ponelo un cordón con tu teléfono. Y dejalo. Que si se pierde, hay gente como nosotras que te va a venir y te va a llamar, y te va a escribir. Porque seguro que celular tenés, pero para el portón no tenés. Para ir a castrarlo no querés castrarlo. No tengo que ir a los chiquitos. Bueno, ¿viste? Pero tengo razón o no es lo que te digo. Yo no vengo en forra, ¿me entendés? Pero me da bronca tu actitud. ¿Qué querés que te diga? Así nunca vas a salir adelante. Yo voy a pedir la orden de allanamiento y voy a venir a sacarte el perro con la comisaría. Y me lo voy a llevar. Porque así el perro no lo podés tener. Si vos querés tener el perro, yo voy a venir la semana que viene y tenerlo suelto. Y como corresponde. No le hagas la vida tan de mierda al animal. Porque el animal no pidió ser tu perro. Vos lo agarraste. Y si lo agarraste, tenés que ser responsable como tus hijos. ¿Yo me estoy equivocando en algo, señora? Está bien. El animal no tiene que estar en la calle porque hay muchos peligros. Hay otros perros que le pueden pegar. Están los autos que lo pueden atropellar. Pero tienen que estar adentro. Y bien, yo tengo mis animales adentro. No soy una mujer de guita, ¿eh? Yo me levanto todo el día a la gura. Y la gura todo el tiempo para tener mis cosas bien. Pero tengo corazón. Soy humana. Tengo siete perros. Muchas veces no tengo para comer yo, pero mis perros comen. Y todos de la calle me los fui quedando. Porque los amo. Porque están sufriendo. Entonces no le hagas la vida de mierda a tus perros.